Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Mystic y el día de hoy os traigo un noticiero de emergencia Porque ojito al dato, resulta que tenemos otro bug que está eliminando nuestros coches Exactamente, otro, es que esto no puede ser real, este es el DLC más roto de la historia Vamos a verlo, repasar un poquito pues qué está pasando para que ninguno pierda ningún coche Antes de comenzar, si este video te resulta útil, no olvides apoyarlo con un me gusta, suscríbete al canal si aún no lo estás Y con eso dicho, empecemos Desde hace unos días ha habido muchos de vosotros que estáis preguntando por qué desaparecían algunos vehículos Por ejemplo, en el video del día de ayer que subí hace 24 horas Ya habían muchísimos comentarios pues diciendo que había una cosa que le estaba quitando los vehículos Que no hicieron nada y por la cara desapareció Y esto tiene que ver que parece que con el nuevo DLC que metieron el martes pasado Tenemos un bug algo fuerte con el tema del seguro Ya sabéis, cuando nos petaron un vehículo llamamos al Morse Mutual y lo recuperamos otra vez como si nada Pues no sabemos la razón pero con ese DLC parece que a muchas personas el seguro en los vehículos no le funciona Por lo que se vería que Rockstar quizás con el cambio que hizo a Morse Mutual quizás tocaron una cosa que no debían y la han cagado Porque ahora mismo, por ejemplo, muchos de ustedes utilizan la MK2 Te la van a petar y luego llaman al Morse Mutual y no está, desaparece, pim, en el aire, ya no está Incluso un creador contenido inglés en Twitter el otro día puso esto ayer diciendo Precaución, parece que habrá otro bug o parece que hay otro bug que tiene que ver con la eliminación de más vehículos He tenido un par de reportes de personas diciendo que le han petado el vehículo porque le decía que no estaba asegurado Y muchos de los casos era con la opresor MK2 Puse a mirar por ejemplo, mira, Juan José Landavila de ayer me puso que lo mismo le pasó a él La opresor MK2 le ha desaparecido, a Aerox Wolf le ha desaparecido el nuevo Grotti A otros el Scrum Jet por ejemplo, así que no es solo con un vehículo Lo que puedes hacer y lo que te recomiendo hacer para que no pierdas un vehículo Es el vehículo que utilices antes de meterte a una pública Porque ahora mismo con esto, a la que tú petes tu vehículo de alguna forma A la que desaparezca de tu garaje y vaya al Morse Mutual porque está petado Ahí es donde está el bug, así que si tú utilizas mucho el deluxo Haz el favor de revisar muy bien que esté el seguro puesto antes de utilizarlo Revísalo muchas veces o directamente no lo utilices hasta que esto se arregle Es como si el seguro del vehículo no está funcionando Así que yo lo que haría es directamente revisar todos los euros de los vehículos O directamente no utilizar casi ninguno Porque si te lo petan, desaparece y tienes que comprarlo todo de vuelta Es solo un pequeño aviso para que estén atentos Porque no quiero que a más gente le desaparezca Imagínate, te compras por ejemplo el nuevo Cafa, te lo petan, ya más al Morse Mutual Y ya no está, ellos son de vuelta casi 7 millones de compra otra vez O con la opresor, el deluxo, el nuevo Grotti, el Maibatsu, lo que sea Cualquier vehículo que te lo peten y este bug te sucede Lo vas a tener que comprar de vuelta en el caso que lo quieras utilizar No es ninguna tontería Y también tenemos dos mini noticias más Más cosas rotas Parece que el nuevo Maibatsu Monstrosity Y básicamente consiste en que no puedes utilizar ningún arma dentro de este vehículo En el caso que tengas el kit interior puesto Ya sabéis que este vehículo tiene muchas customizaciones Pero en esta opción de aquí, tipo de interior Si pones carreras de alto rendimiento o de rally No te vas a dejar utilizar ningún arma, tirar C4s, lo que sea desde el vehículo A no ser que pongas interior de serie Hay error tras error tras error con este DLC Y ya que estamos hablando de errores de este estilo Pues el error que había, el mismo error que había con el Ocelot Virtue Que no puede utilizar arma ni sacar ninguna cosa Con este DLC ya ha sido arreglado Tras 6 meses de espera ya lo han arreglado Así que ya sabéis que tocará esperarse hasta diciembre Para que arregle el Maibatsu Monstrosity Y bueno chicos y chicas Esto es todo por el mini video noticias del día de hoy Imagina tenéis un video muy interesante que de seguro os va a encantar No olvides si ese te gustó, pega un fuerte me gusta Suscríbete al canal Y estamos ahora mismo en directo por el Twitch Mañana empezamos un nuevo directo extensible No te lo vas a querer perder Básicamente estaremos viviendo en directo Así que ya sabes, link en la descripción Pásate, te estamos esperando ya de ya Un gran saludo, gracias por ver Y adiós Un gran saludo, gracias por ver